Bueno, esta será la ultima vez que utilice Snipers La ultima No, esta si va a ser la ultima Pistola Ah, cierto, es solo a Snipers Es el... El 3 El 3, ok El Shik Tak debía tener 7 balas Tengo un aim de lasco, marica Nah Estamos usando Shik Tak todo, parece Shit Ay, Dios mio Eso Ellos si me dan Déjame ver No, aquí no vale Déjame bajarle más Déjame bajarle más Bien Veamos si así manqueo menos Where are they? Cierto que yo tengo un zoom De una Me olvido que esto yo puedo zoomear Te la llevaste Vamos a subir por aquí Tengo que hacer otro cambio en la configuración ¿Eso es aquí o aquí? Bueno, no lo encuentro Precisión Precisión Aquí si soy bueno Verac, solo los puedo descampeando Uy, casi me da Más, el de creer que estoy subiendo Es huevón ese, eh Uy, se me baja los FPS Uy, uy No, que fue eso ¿Quién es? Latam Elite 24 de pin Yo estoy de 18 La pelea, vale Bueno Ahí se puso más complicado esto Así le doy, malica Uff Que mentira Man, es como pega Esta que será la última Toma Es uno dioses, malica Que hay uno aquí Ah, no No me das No me das Bien Una flash Oh, man Ah, que soy un dios Men Vale, carga De acá De donde sale esa flash Hasta me quedo sin balas Uy, voy de primero Nah Pero anda saltando Ese huevón, ve Ah, me dio el otro Voy 9-1 con ese man Demasiada gente aquí Bueno, de aquí se Que eso Una especie de bug Una especie de bug Creía haberle dado Oye, voy mucho el mouse Pero porque siempre Porque siempre cuando yo salgo Cuando aparece De vida De ese headshot Ya voy de segundo Me siguen bajando Ok Ok Bien Me alcanzaba a dar Es uno ahí arriba No lo había visto Y me mata ese man Demonios La pelea Vale Guau, pero se man Que vale Que mal Si pega 45-16 33 de pin Pero pega Uy Aquí sería yo pegar Con ese man Con ese man El bajo Uf Esta fue buena Sería bueno Si solamente Pudiera pegarle Este man Ahora me da Bien Vaya Wow Wow Uy Uy Le di No man Este man Este man Es muy buen No You kidding Ahora si le doy Ahora si le doy Ahora si le doy Bye 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 No y bueno ya se va a acabar 20 segundos 30-28 también que empecé y